Relativamente, porque se han escuchado nuestras incomodidades, hemos sugerido propuestas, definitivamente no son personas que determinan, obviamente, se sigue una orden, pero creo que las sugerencias que nosotros decimos deben tomarse en cuenta, deben llevarse como mostreo, como les dije, en algún momento, de repente en las vacaciones se puede hacer una prueba, porque también hay alumnado que asiste en vacacional, si hace una prueba se ve si funciona o no funciona, o qué le agregamos o qué le quitamos, pero si de frente lo mandamos desde abril que inician, y las cosas para corregir, lamentablemente como hemos visto, son un mes, dos meses, que van a estar haciendo la prueba, viendo proveedores, y esos meses los chicos quedan sin recibir las raciones, entonces en el año escolar no estamos para pruebas, estamos para ya llevar el plan a ejecutar de frente. El arroz le hemos pedido que lo cambien por quinoa, también les hemos pedido que de repente, como en algún momento se puso el tema de la lenteja y el tema de la albergita, que también lo puedan manejar, ahorita nos acaban de informar que es una canasta provisional, eso quiere decir que no es una canasta que ya tenga una supervisión de un nutricionista, se da cuenta, entonces son cosas que sí se podrían abarcar, recién podrían ponerse, hasta que de repente tengan realmente la canasta oficial y le digan esto, esto, eso, definitivamente hay cosas que todos cumplen una función, todos los alimentos cumplen una función, pero si veo que un producto no me funciona, no llega a cumplir la función que cumple, entonces debería yo cambiarlo, porque a su equivalente hay varios, y deberíamos manejarlo así. En las zonas alejadas de repente sí lo reciben, ¿por qué? porque son productos que necesitan, a veces no tienen el alcance de ir a una tienda a conseguir una carne, y se quedan en eso, se conforman con eso, ven la manera de cómo prepararlo, pues a veces se lo comen porque es lo que hay, pero cuando tenemos de repente más alcance en los productos, vemos cuenta y comparamos que no es la calidad, entonces sí debería haber la información también de preparado, pero también el personal de Cali Warma debería de prepararlo y ver realmente si lo que van a consumir ellos termina tal cual en la mesa de los niños. Inconforme, sí, no hay un 100%, pero por lo menos creo que estamos logrando llegar a un entendimiento, y esperamos que en la próxima reunión las cosas sean un poquito más claras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!